ova y qué tal amigos aquí jc siempre tratando de llevarles aquí material verdad espero que les haya gustado todo el material chivo que les estado subiendo de los freestyle me fui a dar una vuelta con los freestyle ahí a meterle sabor ahí un poquito de ritmo verdad este y pues me falta subir este voy a estar subiendo otro vídeo en estos días no sé si mañana después de este lo voy a subir porque me he descargado un juego que vi en la vídeo como y no aguante yo no aguante me he estado dando duro como no tienen idea e instalar este juego me llevo pero un buen rato porque hace como dos meses creo que formate la máquina y ya no había instalado otro juego me quedé sin direct me quedé sin los dll porque muchos saben que eso cuesta de los dll hay un dolor de cabeza pero bueno me dio dura ahorita instale un montón un rechín un montón de más busqué otro montón y ese montón volvía a descargar e instalar otros pero es que fue una odisea para poder emular este juego que lo vi en la vídeo como en la vídeo como estaba yo esté ahí caminando cuando de repente voy viendo algo que me dejó pero hasta con la boca abierta este un videojuego muy real muy realista es de peleas ya estaba allá al fondo jugándolo yo me quedé buen rato viéndolo porque si me gustó y pues hace poco fue que lo volví a ver me lo encontré y lo descargue y bueno pues sin sin más preámbulo este yo hasta ahorita no lo he tocado me costó configurar el control yo nunca había emulado juegos así pues la verdad que en este todos ellos y lo agarraba rápido no sé este como que de expo no sé la verdad pero si le metí le metí si me ha costado no sé cómo va a salir esta vaina no sé por qué como él digo primer vez que tocó esto sólo va a hacer un vistazo nada más este es es el un vistazo nada más quiero ver por qué ya no hice cómo intentar listas cambiar personajes cerrar listas de capítulos intenta no sé ni cómo se mueve o ya 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 se ay maldita eso no sé ni cómo se mueve no sé cómo está haciendo eso amigos pero Ah, ya Vuela Vuela Ni, vea Ah, ya, ya vi Uy Ah, ya, ya Ya la entendí, compré En este botón la cambio, cabrón Uy, uy Quítate Esto lo vi venir Uy, ahí Esto está tremendo, eh Yo, yo desde que lo vi Uy, amé Los gráficos, que genial, eh Pégale, pégale Eso Solo sé que con un botón haces todo Pero Hay que ver qué mañas, pues Porque Ay No suelo despertar No sé ni cómo son los poderes Pero ya, vamos a ir a ver Mmm, ya Uy, ya me dio un filazo ahí No Y yo no le voy a matar Ni uno a este cago Hijo de puya Que Que Me lo mató Ah Dale Aquí a uno Se te muere uno Y hasta ahí Cabo Ya vi que hay unos Bueno, no estoy jugando en PC Obviamente, verdad Pero De donde lo descargué Ya vi que hay unas actualizaciones Donde van a venir más Más personajes Eso No sé cómo hice eso Pero Qué original se ve Ey Qué gráfico Uy ¿Cómo hicieron eso? Este Gara Está poderoso Oh Vamos a morir Este Gara Está Hijo de puya Qué hizo Qué hizo Me dio Hijo de puya Hijo de puya Están viendo Lo que yo estoy viendo Qué Genial Está esta vaina Yo como hago eso Ni sé dónde tengo el poder Esto es para huir Esto es para huir Esto es defensa Órale no quédate, 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 eso es bello, no sé cómo hice eso, pero bueno, no, esto no está, está candela no sé qué es eso, cabrón ya la vamos hallando, éstas siempre me ganan levanta, démosle, levanta, ya le estoy dándole, sí, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, no sé qué puto le hice, este gala está poderoso, sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, es y bien, ya le iba a agarrar, cabrón No, es la playuca ya, para agarrar ese cabrón Ah, ahí está, uh, 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 lo agarre, todo vale Eso, eso Ah, solo con un botón es el poder ese No, 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 no Uy, ya vi que eso tiene desventaja Uy, que bonito Ay, está genial este gala, bueno, vamos a cambiarlo ya No, chica, solo para, no, solo recibirme llegó ese cabrón Ey, que poderoso Ay, vámonos, 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 vámonos Eso Esto está, oh, poderoso Uh, turner está genial, me llega, me llega No, lo cambié Eso Se puede ser el mismo botón Vení, jajaja, para acá Vamos a ver el otro Uh, que genial No, no, quítate, 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 quítate El arte ninja la mera hostia bueno ya es tarde amigos yo creo que ya con esto es suficiente un ratito más y le vas agarrando el sabor como les digo esta fue la primera vez que agarro el control ya le di ahí unos 2-3 toques está bonito eso sí que pesa como 14 GB la descarga de este videojuego 14 GB se van a echar un buen rato más que todo un buen rato descargar bueno a ver si les sigo dando espero que les haya gustado gracias por suscribirse hay un montón que se han suscrito ay esperenme quiero ver si le da yo a esta onda ay 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 uy esto lo vamos a eliminar ajá 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 ah no hombre aquí están aquí están sí 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 este como era como era igual yo creo que está voy a dar unos agradecimientos creo que lo voy a darle no le llega uyy no no es eso no es eso lo que quiero emular no bueno creo que será para la ah no quizá aquí está aquí está aquí está hecho no se ve no se ve no se ve pensé que se vería pero no se ve bueno creo que solo lo voy a como sería esto no, no era esa no es esa no es esta capturadora de pantalla esto, esto, cabal ahí está ahí está añadir, añadir añadir uy que raro se ve esto ah ya se como lo voy a hacer lo voy a hacer así y así bueno espero que se esté viendo esto este vamos a comenzar a dar agradecimientos pues porque ya en estos días en este, bueno en este mes que comencé a subir material pues he visto que han estado suscribiéndose muchas personas y pues me siento contento porque ha sido aunque es poquita la gente que tengo pero he ido progresando bueno ahí está Ernesto comentando la de Freestyle Ernesto ah no Emerson perdón Emerson Nieto si no te has suscrito suscríbete ahí amigo a Kevin Pukirre gracias por suscribirse también el Chino MC él fue un amigo al que conocí ahí en ese evento de Freestyle ahí está el Chino siempre Hunter él es también de Freestyle tiene un canal pesadito ya tiene dos mil seguidores casi dos mil Hugo Hernández ah este Hugo es compañero de trabajo que siempre está ahí pendiente gracias Hugo por el apoyo ahí este nuevo subcríbete Mauricio Flores gracias Branky Rap también gracias Jaime Escobar es compañero ahí estamos con todos espero que juguemos me está diciendo que jugáramos Metal Slug a ver si usted viene ahí está siempre Hugo quiero ver creo que voy a aclarar Alec García gracias por suscribirse Yuri Yato ajá Yuri Yato ah este es un amigo que tengo ahí en el Facebook también whatsappeamos de vez en cuando buena onda Ricardo Somoza ah este Ricardo es pesos pesados casi ya llega a los 30 mil suscriptores sube juegos más que todo gameplay de Resident 4 un gran maestro de Resident 4 si no se han suscrito con él Delen también apóyenlo él buena onda Ricardo Somoza Hugo Luis Ramos gracias viejo siempre capacitando y Brian Avila ya volvió a los orígenes si aquí estamos los orígenes por él fue que comencé a jugar más 64 ajá a Giovanni Castillo el primo Hugo siempre ahí Luis Fernando Córdoba yo creo que este chamaco es de STV jejeje Diego Dar good master gracias Diego Dar en inglés no sé quizás de qué lado es Carlos Areval un gay de por ahí jejeje yo no sé no sé no sé no sé no sé qué tal Wendy Arteaga Ricardo Somoza que le comenté el video Lidia ajá 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 sí la que cante yo ajá 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 nuevo suscriptor Martin Corena este es el dibujante buenísimo dibujante man ajá buenísimo dibujante es digital él hace arte y todo cualquier cosa de arte que quieran con él lo pueden Gabriel Castillo suscriptor gracias nuevo suscriptor Mickey Master ah Mike este creo que es el chero de Street Fighter nuevo suscriptor ajá ajá bueno mayo todavía seguimos en mayo mira Melvin Romero Daniela Castillo ah sobrinita mayo todavía Alejandro Book no sé qué a saber esto ah no esta otra cosa Diana Castillo ah bueno y estos fueron los de mayo le dediqué este poquito tiempo pero bueno espero que les guste eh sigan suscribiéndose seguiré subiendo videos estamos con todo ready ready y cualquier juego que quiera le gustaría que yo esté jugando aquí pues ahí me avisan lo podemos jugar a la par ahí o cualquier otra cuestión tienen algún evento invítenme yo voy le doy cobertura me gusta hacer amistades me gusta apoyar a la gente y pues ahí estamos JC cuídense a la a la a la me gusta Gracias.